Es parte de la aventura, para que vean que Leo no la tiene fácil, ahí se bajó un Raúl y ahí está Leo bien contento, dice yo aquí les espero amigos, ánimo, ánimo. Ahí está miren, el Jaime quería comer. Siempre que estoy en mi gallera, ¿eh? Siempre que estoy en mi gallera, ¿te acuerdas de los barbitos? Me acuerdo de los de estos, no manchen. Si alguien me ve y quieren, no me lleven nada más que una de esas hondas como torta, no sé que sea. Amén, rica, aquí nomás me tocó y también se compró otra. Ahí está mi gente, aquí comienza la nueva aventura de la expo de Dallas, la última del año, así que espero que les guste el video. Vamos a pasar a toda. Ahí está. A ver mi gente, pues ya miren, aquí estamos terminando de acomodar el sonido, miren aquí está la amenaza. Están echándome la mano, estamos conectando el audio, acá ya los premios acaban de llegar, Carlos ya está aquí acomodándolos, por allá los muchos están acomodándolos. Los animalitos, las aves que van a participar el día de hoy y pues la gente está llegando cada vez más, miren, ya se llenó el lugar y todavía no comienza esto, así que aguanten que viene más, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.